Bueno, hoy no sabía que subir y he dicho, mira voy a hacer una tier list, que llevo ya tiempo comentando los vídeos que quería hacer una y he dicho voy a hacer una tier list de videoconsola, básicamente he estado buscando y esta es la que me ha parecido más interesante porque creo que nunca he hecho una tier list de videoconsola, sí que hice en el canal principal, hace como un año, año y medio hice una bracket fight de videoconsola, pero una tier list como tal nunca he hecho y también si luego me sobra tiempo he buscado también una tier list de controles de mando de videoconsolas también, vale pero bueno, ese no sé si lo haré hoy o si lo haré otro día, depende de cuánto tiempo me enrolle con esta tier list, vale a lo mejor lo dejo para otro vídeo, no sé, ya veréis, vosotros por el título del vídeo pues ya lo sabréis si lo he incluido al final o no pero bueno, me voy a centrar en esta, bueno aquí hay consolas, vale, esto lo he modificado yo voy a intentar que mi cámara no tape demasiado, pero es que tampoco, ponga donde la ponga voy a tapar algo así que bueno, yo iré comentando de todas formas he puesto el primer puesto que sería Dios, segundo puesto casi Dios, tercer puesto buena cuarto puesto me, que sería un poco ni fun y fa, vale mala y no la tuve directamente, vale, o sea a ver también si hay alguna consola aquí que no la tuve pero la jugué, pues yo que sé, en casa de un amigo o algo así, pues la valoraré, vale, como pueda pero bueno, este último puesto va a ser como para dejar la consola ahí aparte, ¿no? o sea, no puedo no la tuve y no jugué mucho, entonces no puedo opinar básicamente, es un poco el resumen y de hecho empezamos por una que voy a poner aquí no la tuve, la Dreamcast esta es la Sega Dreamcast, que esta consola ni la he tenido, ni la he jugado en mi vida, o sea, una consola de Sega que me vendió hace o sea, que vendió muy poco en su día y de hecho yo en toda la casa de amigos que estuve o de familiares, creo que no vi una Dreamcast en mi vida o sea, nunca, nunca la vi, nunca la probé el mando era así, curioso, ¿no? tenía como incluso una pantalla que no sé para qué era aquí se ve la imagen pero bueno, es que la Dreamcast no puedo opinar como digo, porque es que ni la tuve ni la he jugado en mi vida o sea, un mando de la Dreamcast jamás la he tocado así que no puedo decir mucho, la verdad vale bueno, de juegos de Sega en general creo que es la única consola de Sega que de hecho no está aquí que he jugado en la la Mega Drive que la jugué ya siendo más mayor, ¿no? una que pillé de segunda mano y tal pero creo que es la única consola de Sega pensándolo así por encima que he llegado a jugar bueno, esta es la Nintendo esta es la 3DS, ¿verdad? la 3DS normal porque creo que esta es la DS y no hay más DS por aquí así que imagino que esta es la 3DS a ver, yo que precisamente la que tuve fue la 2DS que aquí creo que ni está en esta Tierdix, de hecho así que la 3DS no sé si llegué a probarla la DS sí o sea, yo nunca he tenido una DS aparte de la 2DS, como digo nunca he tenido una porque yo en esta época lo que más jugaba era la PSP que esto sí que ahora hablaremos de la PSP pero de DS en concreto como digo, solo he jugado a la 2DS y esta en concreto la 3DS ni la tuve ni la jugué en realidad tampoco puedo opinar mucho de la 3DS o sea, justo he empezado por las dos consolas que no he tocado en mi vida ¿sabes? porque del resto la he jugado prácticamente a todas menos a menos a alguna que ahora comentaré pero bueno pero justo estas dos por las que he empezado es que no la toco nunca la DS sí que si queréis ya vamos a saltar directamente a la DS ¿vale? ya que estamos hablando de la 3DS la DS jugué pues en casa de mi primo y poco más tampoco la tuve como digo vuelvo a repetir yo solo he tenido la 2DS pero bueno jugar sí que llega a jugar entonces no sé cómo valorar muy bien la DS tampoco jugué demasiado o sea, creo que jugué al típico al Brain Training de la DS y a un juego de los Sims creo que de los Sims 2 que era los Sims Náufrago creo que también lo llega a jugar en esta consola y poco más no recuerdo mucho más la verdad de la DS como digo no sé cómo valorarla es que tampoco jugué demasiado pero podría poner buena supongo porque tampoco jugué tanto pero el poco que jugué me gustó no sé a lo mejor si hubiese tenido esta consola de pequeño y le hubiese dado más caña podría ponerla perfectamente por aquí arriba porque es un pedazo de consola ¿no? pero como digo es que tampoco jugué mucho la DS normal bueno aquí empezamos por lo gordo para mí quiero decir la Play 2 que esto sin ninguna duda está aquí arriba como digo es que mi cámara va a tapar solamente aquí arriba en Dios de hecho yo siempre creo que esto lo comenté en el vídeo de Bracket Fight siempre he tenido la duda de qué consola me gusta más si la Play 2 o la Play 1 yo creo que serían de por lo menos de consolas de sobremesa serían mis dos consolas favoritas de todos los tiempos la Play 2 o la Play 1 y las dos consolas las que más he jugado toda mi vida a las que más horas le he echado entonces la Play 2 sin ninguna duda va a que arriba arriba del todo en God vamos si hiciera un top 3 de mi consola favorita todos los tiempos la Play 2 estaría ahí básicamente básicamente PSP es que PSP también está en Dios para mí espérate es que volvemos a lo mismo si hiciera un top 3 creo que la PSP también estaría dentro de ese top 3 es que si hiciese un top 3 yo creo que sería Play 1 o Play 2 PSP no sé si en ese orden vale pero ahí arriba estaría las 3 PSP como digo creo que ya no solo la consola de portátil en la que ahora le habré echado sino en general de todas las consolas que he tenido en mi vida yo creo que la PSP es la que más vicio le he dado o sea tuve de hecho varias PSP varios modelos primero tuve el primer modelo de todos la gorda la fat que no me acuerdo que modelo en concreto era no me acuerdo que número era luego tuve la slim y luego tuve otra más que no sé si era la 3004 que fue una de las últimas versiones que he sacado de la PSP también la tuve o sea en concreto tuve 3 PSP la primera la fat que se me rompió la segunda que me la pillé de segunda mano que como digo es la slim y luego la 3004 creo que era como digo que me la compré ya de primera mano pues porque me apetecía básicamente y esa fue la consola que a la que me ahora le eché realmente entonces la PSP va aquí arriba en Dios también luego me parece curioso que hay dos Play 2 por la cara o sea aquí ahora te le ponen la Play 2 slim que realmente igual que la Play 2 normal o sea en que se diferenciaban de característica me refiero que diferencia así sustancial tenían o sea no sé yo es que realmente tuve las dos o sea yo a ver lo que pasa que de pequeño la Play 2 fat esta de aquí era de mi hermana y la slim me la compré yo un poco después y esta ya si era mía entonces yo la que más jugué realmente fue la slim pero como digo o sea creo que las dos consolas son más o menos lo mismo no sé en qué se diferenciaban pero en cuanto a juego y tal obviamente era igual y la que conservo a día de hoy de hecho es esta la fat porque la slim el lector se me jodió un poco no funcionaba bien y en cambio la fat la conservo por ahí tengo ahí la estantería de hecho y me funciona perfecto o sea está impoluta a día de hoy pero bueno que la he pedido tanto la fat como la slim pues las dejo igual básicamente o sea son los mismos luego esta es la xbox original la primera que salió y esta a ver jugarla jugué una vez en casa de un amigo y creo que no la volví a tocar en mi vida esta xbox tampoco la puedo valorar demasiado la verdad es que como digo solo la he jugado una vez la voy a dejar aquí no la tuve porque por lo menos la de ese aunque como digo jugué en casa de mi primo y tal pero sé que jugué más veces y jugué más juegos pero con esta xbox creo que solo la tocó una vez en mi vida como digo entonces no puedo valorar demasiado y con la xbox one que es esta de aquí a esta sí que no he jugado nunca yo creo no esta nunca la he llegado a tocar ni en casa de amigos ni nada que va que va que va es que yo de realmente de xbox la única que realmente he jugado más es la serie esa que está por aquí abajo que ahora comentaré ahora hablaré de ella es la única que es bueno que de hecho la tengo yo aquí y la tengo aquí al lado en la mesa es la única xbox que me compró en mi vida es que yo básicamente siempre he sido más de play que de xbox entonces xbox nunca quitando esta nunca he tenido ninguna porque de nintendo aunque como digo siempre he sido más de play pero nintendo sí que he tenido varias las 2ds la switch la wii la gameboy que ahora hablaremos de ella pero como no sé entre play y xbox al final siempre elegía play siempre me llamaban más la atención los exclusivos de play simplemente por esa razón y bueno y ahora ya en esta última generación y la generación actual las tengo todas o sea tengo el equipo tengo la play 5 y tengo la switch pero antiguamente cuando no podía tener tantas consolas porque tenía que elegir cual comprarme básicamente no tenía dinero porque así siempre me compraba la play luego nintendo 64 pues te diría que tampoco tío o sea tampoco la he tenido nunca en mi vida y tampoco recuerdo haberla jugado o sea sí que he jugado al mario 64 vale un poco tampoco demasiado al mario k64 creo que también jugué no sé he jugado algunos juegos de 64 pero lo que es la consola como tal nunca la he tenido y de hecho creo que en mi vida mira que el mando de la nintendo 64 bastante conocido y para mucha gente incluso el mejor mando que ha salido nunca y diría que nunca he tenido un mando de la 64 diría que no así que tampoco la puedo valorar demasiado esta consola la verdad porque aquí estamos a ver aquí estamos valorando más bien lo que es la consola como tal aunque obviamente también cuenta el catálogo de videojuegos pero yo es que esta consola directamente nunca la tuve como digo las manos así que no la puedo valorar google stadia te la pueden aquí bueno google stadia ni la he tenido ni me he interesado nunca o sea al final fue un fracaso de consola la verdad la cual creo que cerraron ya stadia luego lo iban a cerrar dentro de poco creo que lo cerraron ya pero bueno nunca se le vio mucho futuro a stadia desde que la anunciaron que ya ni me acuerdo en que año fue hace unos pocos años nunca se le vio demasiado futuro la verdad estaba destinado un poco al fracaso PS Vita buah PS Vita PS Vita un consolo una portátil que tenía un potencial gigante y no fue mejor consola porque Sony no quiso básicamente no la puedo poner en dios porque como digo el catálogo de la PS Vita no está ni de coña al nivel del catálogo de la PSP o de la Play 2 o sea no está ese nivel no puedo ponerlo aquí arriba pero tío como consola como hardware como eso como consola en verdad que tenía mucho mucho potencial tío y podía jugar a juegos de la PSP la PS Vita o sea no físicamente a través de la tienda pero podía jugarlo también podía jugar a juegos de la Play 1 a los propios juegos de la PS Vita es que era muy buena consola tío Sony se la cargó bastante pronto porque la PS Vita salió en 2011 creo y ya a partir de 2014 como 3 años después ya Sony empezó a cortar el grifo y empezó a no sacar más juegos importantes para la PS Vita porque al principio salieron juegos importantes como un Assassin's Creed exclusivo para la PS Vita un Uncharted exclusivo para la PS Vita y más juegos que ahora no me acuerdo la verdad pero yo la PS Vita lo que más lo usé de hecho fue para jugar a juegos así retro de Play 1 o incluso de PSP y bueno algunos juegos de la PS Vita también como algunos FIFA y Need for Speed que también está bastante guapo como digo si Sony no se lo hubiese cargado hubiese seguido apostando más durante más tiempo creo que habría estado no sé si al mismo nivel que la PSP porque la PSP aguantó muchos años y tiene un catálogo enorme pero habría sido mucho mejor aún así y aún así le voy a poner en casi Dios que es un muy buen puesto para la PS Vita porque como digo como consola era muy buena y si a día de hoy tiene una PS Vita y la hackea o sea tiene un catálogo impresionante también te digo también te digo porque tiene todos los juegos como digo de Play 1 de PSP de los de la Vita tiene un catálogo increíble y mira hablando de PS1 la PS1 que está aquí arriba en God en Dios ¿vale? como digo Toast 3 de videoconsola la PS1 para mí está ahí si hablamos en cuanto a nostalgia y demás la PS1 es la consola que más cariño le tengo y y eso o sea es que a ver si tuviese que elegir entre Play 2 y Play 1 yo creo que elegiría Play 2 también porque si tiene una Play 2 puede jugar los juegos de Play 1 también eso es verdad o sea como consola más completa pero sí que como digo es de mucho cariño a Play 1 es la que más nostalgia le tengo de todas de todas las consolas vale esta es la Xbox Serie X que como digo yo la que tengo es la Serie S ¿vale? entonces la Serie X no la puedo valorar realmente que bueno la Serie X y la Serie S son casi iguales simplemente la Serie X es un poquito más potente pero ya está pero son prácticamente quitando eso son muy parecidos vale Play 3 vale Play 3 esta es difícil o sea Play 3 para mí no está ni de broma al nivel que Play 2 Play 1 de hecho la Play 3 al principio en su lanzamiento tuvo problemas de que salió muy cara comparada con la equipo 360 y no le fue muy bien en viento al principio también el primer modelo de Play 3 que el primer modelo de Play 3 de todos los que salió la faz del modelo gordo era retrocompatible con con los juegos de la Play 2 porque a ver cualquier modelo que compres de la Play 3 bueno no sé si cualquiera creo que el último modelo de todo es super slim creo que no pero tanto el modelo original como esta que es la slim normal eran retrocompatibles con juegos de Play 1 o sea tanto de forma tanto comprando los juegos por la tienda como de forma física o sea tú metes cualquier juego de la Play 1 que tenga la estantería lo metes en la Play 3 y lo puedes jugar sin problema tiene compatibilidad tiene retrocompatibilidad física quiero decir pero el primer modelo de todos también tenía compatibilidad con juegos de la Play 2 solo el primer modelo de Play 3 luego lo quitaron pero como digo o sea es un sistema no le tengo tanto cariño como lo tengo al Play 2 la Play 1 la verdad o sea la Play 3 a lo que más jugué bueno a Black Ops 2 le he hecho un vicio tremendo al modo zombie sobre todo al a los FIFA a los PES a los bueno aquí también he jugado bastantes juegos retro de Play 1 como el Medieval y los Crash y los Spiros lo volví a jugar años después que no lo jugaba desde la época de Play 1 lo volví a jugar la Play 3 porque yo mira voy a poner la Play 3 que no sé si en Casidio es buena tío a ver si he puesto la PS Vita en Casidio la Play 3 también tengo que ponerla aquí yo creo a mí la tengo que poner aquí ¿vale? como digo yo juegos de mi infancia como Medieval Crash Spiro los jugué a la Play 1 y son juegos que a día de hoy siguen siendo de mis juegos favoritos los juegos a los que más cariño le tengo pero claro yo cuando dejé de jugar a la Play 1 ya pasé a la Play 2 y demás estuve ahí un montón de años que pues lo típico que los juegos se te pierden por ahí o se te estropean se te rayan y tal y a mí ya los Medieval los Crash y tal ni me funcionaban entonces tuve muchos años sin poder volver a jugarlo y cuando me compré la Play 3 en 2012 porque yo me compré la Play 3 años después de que saliera o sea la Play 3 salió en el 2007 fue cuando salió la Play 3 o 2006 creo que fue 2007 pues yo me la compré en 2012 o sea que imagínate me la compré ya en su recta final de a ver su recta final de vida bueno más o menos y cuando me la compré en 2012 me hice la cuenta ¿no? del Playstation Network me metí en la tienda y vi que estaban ahí los Medieval los Crash y los Spiro por cada juego 5€ y pensé ostras y el primero que me compré fue el Medieval y me lo volví a pasar un montón de años después luego me compré los Spiro también los Crash y me lo volví a pasar también años después porque yo juego como por ejemplo el Crash 2 de pequeño nunca me lo había pasado al ciento y pico por ciento con todas las gemas y tal nunca me lo había pasado y aquí con la Play 3 ya me lo pasé por primera vez al máximo entonces yo como mucho cariño al Play 3 sobre todo por eso por jugar a jugar a la Play y no a la Play 3 y luego aparte también como digo Black 2 a los Zombies eché un vicio tremendo y a los juegos de fútbol de los PES y los FIFA también entonces bueno a la Play 3 también tengo un cariño pero no tanto cariño como a la Play 1 o Play 2 por ejemplo Play 5 que es la consola bueno la generación actual es que Play 5 es que es una consola muy reciente también ha tenido muchos problemas como la serie X por ejemplo de salir justo en época COVID apenas tener stock a día de hoy tampoco tiene un catálogo muy grande la Play 5 precisamente o sea porque muchos juegos los tienen Play 4 los tienen Play 5 pero también los tienen Play 4 entonces catálogos exclusivos de Play 5 tampoco hay demasiado ahora mismo entonces que quizás pronto para valorar esta consola ahora mismo que como digo si la tengo pero o sea como consola está muy bien porque de hecho es retrocompatible con la Play 4 pero tío es que yo para mí la Play 5 tendría que ser retrocompatible con todo tío con Play 1 Play 2 Play 3 Play 4 o sea es que si lo hubiesen hecho de esa manera sería la consola perfecta tío poder meter un juego de Play 1 físico me refiero y la consola que te lo lea sería increíble tío pero como digo no sé dónde pone esta porque es que yo qué sé es que es pronto para valorarla yo lo pongo en buena es que yo qué sé como consola pues muy buena o sea es bastante potente como digo retrocompatible con Play 4 solo con eso de ser retrocompatible con Play 4 tiene un catálogo impresionante pero como digo tampoco hay tanto exclusivo ahora mismo de Play 5 y de hecho los últimos exclusivos de Play 5 están saliendo también para PC fue yo qué sé o sea la voy a dejar por aquí de momento vale vale porque como digo como consola podría ponerla aquí perfectamente o sea como consola es muy buena pero es que le faltan juegos digamos le falta vida por delante todavía a esta consola vale Xbox 360 nunca la tuve no me acuerdo si llegue a jugarla en casa a algún amigo diría que no diría que no pero bueno no puedo valorarla tampoco vale de hecho al principio la Xbox 360 pues eso le ganó a Sony no sé si en venta o no pero como digo la Play 3 salió con problemas y la Xbox 360 pues aprovechó de ello también salió un año antes que la Xbox 360 salió en el 2006 cuando la Play 3 salió en el 2007 como he dicho antes entonces el saliente también le ha ayudado bastante y eso mucha gente que ha tenido esta consola habla muy bien de ella como digo la pone por delante de la Play 3 incluso pero yo nunca la tuve así que no sé esta es la Xbox One también ¿no? la Xbox One no salió antes esta es la Xbox One también ¿verdad? claro con el Kinect no sé si era otro modelo del Xbox One no tengo ni idea ostras Play 4 Play 4 tío es una consola que al principio cuando salió le costó arrancar en el sentido de que también tenía poco exclusivo y demás pero luego conforme fueron pasando los años y tal cuidado porque al final a días de hoy la Play 4 tiene muy buen catálogo tiene muchos juegos bastante buenos y yo a la Play 4 le he echado bastante horas en verdad he echado bastante horas de hecho diría que le he echado más horas que a la Play 3 por ejemplo entonces la Play 4 yo creo que en mínimo le voy a poner en casi Dios como mínimo es que la Play 4 he jugado mucho en verdad he jugado bastante de hecho yo que sé ahora se me viene a la cabeza el remake de Medievin que salió hace unos años el remake de Shadow of the Colossus también luego también están obviamente los Horizons de las Sofas Spiderman etcétera etcétera o sea Red Dead Redemption bla 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 bueno Red Dead Redemption 2 es exclusivo de Play no me acuerdo la verdad o también estaba en Xbox no me acuerdo pero bueno que Play 4 tiene también un catálogo abismalmente grande ¿vale? y como digo le he echado bastante ahora a Play 4 New York Automata que al principio era exclusivo de Play 4 también luego ya salió también un año más tarde para más consolas bueno de hecho cuando salió Legend of the Colossus de Crash Bandicoot al principio era exclusivo de Play 4 también o sea fue exclusivo 31 años que yo me la compré aquí en Play y me saqué el platino de o sea me la compré aquí en Play 4 y me saqué el platino de los 3 Crash en un mes o así me saqué el platino de los 3 Crash o sea increíble la verdad Play 4 como digo la voy a poner aquí en casi Dios muy buena consola y como digo al principio salió con duda de que tenía poco catálogo y tal y luego conforme fueron pasando los años catalogazos bueno he de decir que esta realmente es la Play 4 Pro pero bueno aquí no está la Play 4 normal verdad entonces esta como si fuera la Play 4 normal vale yo la Play 4 Pro no la tuve yo tuve siempre la normal que de hecho la tengo por ahí por la estantería se va funcionando a día de hoy increíble pero bueno ya como tengo la Play 5 la Play 4 ya no la uso porque como digo como es retrocompatible puedo jugar a los juegos de Play 4 en Play 5 pues ya la Play 4 la tengo la estantería y la adorno pero bueno me dio mucha hora la Play 4 como digo por cierto esto de aquí arriba por ahora no lo estoy ordenando en plan que esté aquí la Play 2 la primera no significa que la ponga por encima de esta vale la estoy poniendo en este orden porque si porque por ponerlo así básicamente pero que no lo estoy ordenando lo que decía esto no es un ranking tampoco vale Game Boy Advance Game Boy Advance de todas las Game Boy es la que más jugué o sea contando la Game Boy Clásica la Game Boy Color y la Advance bueno luego también estaba la Game Boy Advance la SP ¿no? pero esta en concreto esta Game Boy Advance fue la que tuve yo de hecho fue este mismo modelo la morada digamos esta es la que tengo yo que la conservo a día de hoy la tengo ahí y vaya está perfecta o sea está impoluta también o sea la conservo muy bien en muy buen estado y bueno esta consola también fue bastante tiempo en su día cuando es que yo de hecho cuando era PSP iba a decir ¿sabes? cuando era pequeño antes de tener la PSP esta era mi consola portativa vamos por excelencia o sea es que me la llevaba a todos sitios siempre que viajaba me llevaba la Game Boy Advance ahí en mi estuche con unos cuantos juegos y a lo mejor también si estaba en un bar me sacaba la Game Boy me ponía a jugar en el bar ahí en la Game Boy o sea ahí con mis padres o sea es que también le tengo mucho cariño a esta consola en la Game Boy Advance video de consola tú de hecho es que yo la pondría aquí en Dios tío la Game Boy Advance es que la pondría aquí en Dios a los que más jugué tampoco jugué a tantos juegos yo desde pequeño porque en verdad el juego de la Game Boy en general no tuve tanto o sea tuve algún Donkey Kong tuve el Mario Deluxe tuve el Tomb Raider que si era exclusivo de la Game Boy Advance el Tomb Raider The Prophecy que era bastante buen juego la verdad y le eché mucho vicio también un juego de carreras que no me acuerdo como se llama un juego de Austin Powers que era de la Game Boy Color pero bueno como el Advance podía jugar cualquier juego fuese de la Color o fuese de la Game Boy Clásica pues como digo consolazo con un catálogo también increíble la verdad así que aquí Dios antes he dicho lo del Top 3 ¿verdad? pues si hiciera un Top 5 de mis consolas favoritas la Game Boy Advance estaría también ahí seguramente seguramente la Wii a ver la Wii jugué mucho tanto en mi casa porque esta consola la tengo yo la tenía y la tengo el día de hoy también la tengo hoy la estantería de hecho y a ver jugué mucho pero a lo que más jugué fue al Wii Sport si os digo la verdad aparte de eso yo que sé otro juego como los Mario Galaxy y tal nunca los tuve entonces no los jugué tanto o sea yo de la Wii jugué mucho al Wii Sport y poco más o sea es que tampoco tuve muchos juegos de la Wii algún juego ahí del SmackDown vs Raw de la Wii y es que poco más sinceramente poco más lo bueno de la Wii que yo esto no lo sabía cuando era pequeño es que es retrocompatible con la GameCube o sea tú puedes jugar juegos de la GameCube físicamente me refiero con la Wii entonces vaya pedazo de consola la Wii realmente como digo yo no la aproveché tanto cuando era pequeño en verdad porque como digo yo siempre sobre todo de pequeño a día de hoy soy más de PC que otra cosa pero cuando era pequeño yo era de Play casi vamos casi al 100% aunque tenía consola de Nintendo a lo que más jugaba era PSP o a la Play 2 o Play 3 ¿vale? o Play 4 luego ya más tarde pero claro entonces la Wii pues la usaba para el Wii Sport y poco más realmente incluso cuando iba a casa de amigo también jugaba al Wii Sport o sea que no jugaba mucho más entonces no sé dónde ponerla tío a ver la Wii la voy a poner en casi tío ¿vale? aunque como digo tampoco jugaba mucho del gran catálogo que tenía esta consola solo jugaba el Wii Sport y poco más pero aún así se merece estar arriba tío la Wii se merece estar bastante arriba la Wii U nunca la tuve la Wii U nunca la tuve no le fue muy bien en venta precisamente la Wii a la consola como tal pero bueno que nunca no puedo opinar de ella vale la Switch la tengo me la compré a finales de 2018 creo sí en diciembre de 2018 me la compré y la Switch tío yo creo que va a ir a Dios yo creo que sí tío y mira que de la Switch a ver y he jugado le he echado ahora o sea porque solo ya en juegos como el Xenoblade Chronic O2 o el 3 o yo que sé o Zelda le he echado más de 100 horas cada juego entonces a la Switch le he dado caña la verdad le he dado caña pero como digo o sea estas Switch tienen para el catálogo tan gigante que tiene podría haber jugado mucho más de lo que he jugado es que es lo que digo tío que ya a día de hoy lo que más juego es PC es que en las consolas ya casi ni las toco tío tengo la Switch tengo la Play 5 tengo la Xbox y es que apenas las toco porque casi todo lo juego en PC a no ser que saque un juego así muy exclusivo que solo tiene una consola por ejemplo si sale un Xenoblade para la Switch pues ahí no tengo más remedio que jugar en Switch pero por eso mismo o sea la Switch mira que he jugado pero ahora si hay un montón de juegos como algún Mario el Mario Odyssey por ejemplo no lo he jugado nunca y son juegos que tengo pendientes a día de hoy todavía tío pero ahora si la Switch como consola es para mí es una de las mejores consolas de la historia o sea la Switch como concepto de poder jugar como portátil o de repente en un momento la pones y sigas jugando la partida en el telepisor o sea me parece un concepto increíble el punto malo de la Switch que es una consola que ya está un poco anticuada o sea ya cuando salió en 2017 ya en esa época ya estaba por detrás de la Play 4 tío o de la Xbox One que eran las consolas del momento entonces a día de hoy está incluso más de fase todavía comparado con Play 5 o con Xbox Series X o Series S es el único problema en cuanto a pues en cuanto al hardware de la Switch que está un poco obsoleto incluso yo creo que cuando saquen la nueva versión de la Switch que está al caer o sea yo creo que saldrá en 2024 es lo que más se está rumoreando la Switch 2 o no sé cómo la llamarán yo creo que incluso esa va a estar obsoleta fijaos lo que os digo yo creo que cuando salga la Switch 2 va a salir como la Play 4 o sea pase a una Play 4 2.0 quizá un pelín más potente que la Play 4 pero no creo que mucho más yo creo que incluso a la Switch 2 le va a faltar potencia le va a faltar más más chicha ¿eh? porque tío yo que quieres que te diga pero jugar un juego a 30 FPS y 1080p es que yo que sé tío bueno 1080p entre comillas hay algunos juegos de la Switch que no llegan a 1080 ¿no? incluso aún jugándolo en pantalla grande me refiero pero es que yo creo que cuando salga la Switch 2 es como digo va a llegar a los 1080 y que llegue a los 60 FPS me cuesta creerlo pero bueno daremos pero bueno quitando las cosas técnicas como digo en cuanto a catálogo la Switch es increíble espectacular y bueno esta consola tiene el Xenoblade Chronicles 2 que es top 3 de mi videojuego felito de todos los tiempos entonces tiene que estar aquí básicamente solo por ese juego ya para mi la Switch es increíble ¿vale? esto no sé muy bien que es es como el Xbox no sé si el X Cloud puede que sea esto básicamente el Xbox en el móvil pues mira no lo he probado nunca y me da un poco igual o sea yo he jugado en móviles no juego nunca en móviles o sea que me da igual sinceramente vale equipo serie S como digo esta si la tengo me parece mira si no tiene un PC bueno para jugar si tiene un PC así normalillo tirando a malo tú te compras la serie S que es baratilla creo que cuesta 300 o menos de 300 euros te pilla la serie S te pilla el Game Pass que tampoco es muy caro y tiene ahí un catálogo de juegos brutal tío brutal porque a lo mejor la Play 5 o la serie X pues ya son más caras ¿vale? pero te pilla la serie S que es más barata y es potente esta consola realmente es potente y te pilla el Game Pass y como digo tiene un catálogo increíble entonces la serie S a mí me parece muy buena consola bastante infravalorada bastante infravalorada relación calidad-precio y todo lo que te ofrece me parece bastante buena ahora bien la podría en casi dio la serie S a ver pues no lo sé la verdad no lo sé la voy a poner en buena ¿vale? podría ponerla en casi dio a ver podría como digo como consola es buena tiene muy buen catálogo realmente o sea podría ponerla aquí perfectamente no sé da un poco igual ¿vale? la voy a poner en casi dio vale por aquí por los últimos puestos de casi dio ¿vale? pero como digo para mí esta consola perfecta si no tiene un PC bueno ¿vale? si no tiene un PC potente porque a ver lo que pasa en Xbox es que casi todos los juegos que están en Xbox están también en PC y el Game Pass también te lo puedes pillar en PC por eso os digo o sea aquí lo único sería si no tiene un PC a mano que sea así bonecillo pues te pilla el Xbox y tiene ahí un catálogo increíble con el Game Pass pero claro si tiene un PC bueno a lo mejor ya no te merece tanto la pena ya es que depende ¿vale? ya es que depende yo cuando me pillé esta consola me pasaba eso tenía un PC que era bonecillo pero tampoco tan bueno entonces había muchos lanzamientos sobre todo de los últimos juegos que salían al mercado que no los podía jugar al máximo o sea si lo jugaba en mi PC tenía que jugarlo con lo gráfico al medio o al bajo ¿vale? porque ya a día de hoy con el PC que tengo a día de hoy ya sí puedo jugar prácticamente a todo con lo gráfico al máximo ¿vale? pero en la época en la que me compré este Xbox no tenía otro PC que era un poco peo entonces dije vale quizá me merece la pena comprarme el Xbox con el Game Pass y tal entonces bueno lo que digo si no tiene un PC bueno y te compras esta consola va a salir va a salir quedando yo creo va a salir quedando esta creo que es la Xbox One Slim me parece ¿verdad? o esta es buena tía no sé creo que es la Xbox One Slim no sé nunca la he jugado y esta no sé cuál ah esta es la Xbox ¿cómo se llamaba? Scorpio era no la Xbox mejorada o sea lo que sería la Play 4 Pro en Xbox ¿cómo se llamaba? tío es que no me acuerdo ¿era la Scorpio? o Project X o algo así no me acuerdo pero bueno nunca la tuve igualmente ¿vale? nunca la tuve así que tampoco realmente hay muchas consolas de aquí si os dais cuenta que nunca la he tenido en verdad es que en esta DSL faltan consolas o sea falta la Game Boy Color la Game Boy Clásica y alguna más que ahora mismo no me viene a la cabeza pero aquí faltan la GameCube aquí faltan consolas en verdad pero bueno y esta es la Play 4 normal que yo pensaba que no estaba bueno entonces vamos a hacer un cambio vale Play 4 Pro se va aquí abajo y Play 4 normal se queda aquí como digo yo la que tuve fue la Play 4 y esta es más o menos la Tierly como digo faltan consolas en esta Tierly pero bueno bueno de hecho que faltan a ver si nos ponemos exquisitos claro faltan las consolas antiguas como la Atari o las primeras Sega como la como la Master System y todas esas claro si nos ponemos así faltan un montón pero me refiero ya de consolas más recientes digamos aún así faltan como la GameCube y alguna más que ahora mismo se me está olvidando seguro pero aquí falta alguna más que ahora no me viene a la cabeza no sé pero bueno esta ha sido más o menos la cosa vale en Dios si creo que está más o menos bien Play 2 PSP Play 1 Game Boy Switch esas serían como mis consolas favoritas vale luego un puesto un poco más abajo pues está la Play 4 Play 3 la Wii la serie S y aquí la DS porque no la jugué tanto la jugué poco si la hubiese jugado más a lo mejor la podría poner más arriba y la Play 5 la he puesto en buena porque es que tampoco la puedo valorar más porque acaba de salir casi la Play 5 vale la Play 5 dentro de 5 años 5 o 5 años hablaremos de esta vale cuando tenga más vida y estamos ya en la recta fina de la consola ya hablaremos de la Play 5 cuando tenga más recurridos pero ahora poco podemos valorar así que nada yo me voy ya la tierna y de los controles de los mandos si queréis la hago otro día si veo que este vídeo funciona medio bien y tal lo puedo hacer otro día yo por aquí lo dejo y nada si queréis dejar los comentarios o yo que sé vuestra tierna o alguna opinión o lo que sea lo podéis dejar yo me voy ya y nos vemos adiós